marvin viene desde buena park así es que aquí está la cañita ya se le puso su nombre como se la mostró yo a ustedes no tenía el nombre la cañita ahora si ya trae su nombre ya es el propietario y dueño absolutamente es una caña 612 de siete y medio estándar para todos son las que usan que sus servidores pescando con ellos y sus aventuras así es que esta cañita disfruten la moda y agradecidos con dios y con ustedes por haber hecho esta rifa y haber ganado también muchas gracias estoy haciendo la fogata como pueden ver ustedes aquí haciendo una lumbrita una lumbre para ver que una lumbrita y como el coyotito para luego calentar la comidita y ponerse a comer así es que él se encargó de cocinar ayer para aquí está haciendo frío está a 34 grados la temperatura vamos todos bien arropadito pueden ver este la fogata se siente rico ponemos nuestra manita para calentar dice que se le echa poquito aceite a la a la leña para que agarre bien como pueden ver ustedes aquí ingenioso el hombre son trucos porque es algunos ya saben pero él usa el aceite para echarle a la leña y luego trae uno acá para pesar la leña para pesar la lumbre para pesar la lumbre como pueden ver es inteligente el hombre aquí estamos estamos esperando el pique estamos esperando el pique espero no suelte la carrera porque está muy concentrado en hacer la fogata pero aquí estamos nosotros señores ahora les pongo unas aquí emocionados en querer unas truchitas para hacer un caldito y una frita así es que primer pesca del año de truchas como pueden ver ustedes aquí ahí está mi jefe con la primer truchita el hombre peleando la trucha la trucha el hombre el hombre a la trucha pueden ver ustedes aquí ya la primer pesca gracias a dios estamos pescando que da tuvo el primer pique vamos a ver él dice que con qué pegó porque no se acuerda que que le puso ingenioso el hombre como pueden ver aquí vamos a agarrar la red así es que ya se hizo para el caldo pero hay que sacarla primero porque yo ya hice mi lance señores así es que para aquellos que no creen en las bolitas así es que usted pueden ver como como el hombre la pelea el agua la caña la caña con que con que línea está pescando jefe línea de 4 libras línea de 4 libras señores tiene como pelear qué bonita esa trucha así es que pelea la pelea la pelea tranquilo tranquilo porque el hombre aquí tengo que ayudarle aquí pero tengo miedo de irme señores porque el agua está muy fría así es que mejor la vamos a agarrar aquí así es que y nomás qué lujo para el poquito la caña y ahí estamos como pueden ver ustedes vamos a ver con que la pegó el hombre es que vamos a ver si la agarramos aquí señor ahí está así es que la pegó con un maestro la pegó con el power bait señores le puso dos anzuelos aquí como pueden ver ustedes como dijo cristobal colón trucha a la vista así que aquí pueden ver ustedes aquí saca la jefe todo para que no se le vaya nada de arena así es que se me hace que vamos a comer una una asadita se me hace la emoción qué bonito color que tiene como pueden ver ustedes power bait señores power bait que color de apagó le puso un rambo le puso un rambo le puso un rambo un rambo un rambo un rambo este jueves como pueden ver ustedes aquí la pegó con este estamos pescando aquí un laguito es un rambo señores como pueden ver ustedes y le pueden ver el color así es que power bait la unto de con ajo con ajo el aspecto creo que todos usan eso pero y qué número de anzuelo usó jefe es un anzuelo del tripo tres picos un anzuelo de tres picos el número un anzuelito del número 18 así es que la truchita está como una librita señores pero buenas para su tanga así es que pueden ver ustedes no estamos solos están los patitos con nosotros la línea que está salida está usando de la pila de la pila en señores el mismo dijo que la limita por viola yo lo recomiendo pero cada quien usa lo que gusta así es que mi opinión mío es usar la pila es la línea que a mí me gusta usar he usado la recomiendo aquí su servidor pescando con Everest aventuras así es que estaba está pescando con hilo 4 yo estoy pescando con hilo perdón estoy pescando con hilo 2 y 3 aquí su servidor pescando con Everest aventura me gusta siempre pescar con hilo delgado pero el anzuelito lo trae adentro porque dice que el anzuelito lo trae adentro pero aquí le tengo la solución yo a él edad si es que aquí está la el sacanzuelos yo creo que todo el mundo trae eso siempre recomiendo que traigan una una cosita para sacar el anzuelo vamos a sostener el hilo como pueden ver ustedes aquí se le mete el anzuelo y luego la trucha es la que se mueve para allá y ya sale y ya sale ingenioso lo hombre aquí está el anzuelo yo aquí el servidor ya casi no mira mira muy poquito y así es que ya llevamos una gracias a dios como pueden ver ustedes así es que ahí estamos trajimos cacahuates trajimos camotes ya cocidos papitas papas y estás asando no sé que hemos trajo las galletitas y luego tenemos aquí unas estamos haciendo unas papitas asadas el hermano armando va a mirar el vídeo este armando aunque usted no pudo venir dios sabe por qué pero mire de todas maneras por fe le digo que primero vamos a agarrar otras truchitas más y usted va a probar una truchita de esta de acá primero dios así es que ya oyo aquí el jefe así es que aquí se servió pescando con hermosas aventuras a comer su muffin necesito el apoyo de ustedes siguen suscribiendo dame like miren mis vídeos y apoyan aquí a mi jefe el que hace las cañitas para pescar para trucha para arriba para lados como les digo todas aquellas personas de que están interesados pues pueden comunicarse conmigo por medio de messenger o facebook o últimamente lo que está haciendo las cañitas todas aquellas personas nuevas que están viniendo a agarrar cañas para lagos o para mar está dejando su número de teléfono en las cañas por si no saben verdad chequen sus cañitas ahí está su número de teléfono algunos no lo tienen pero comenzó a ser este año él así es que estamos activados señores pueden compañeros ya se fue la nieblina mostrándoles el vio aquí de este bonito lago como pueden ver ustedes muy bonito muy callado nos acompañan los patitos aquí el jefe no quiere que se le apague la lumbre sacando los grandes los grandes garrotes que el hombre está ahí se vaya calentando aquí mi jefe aquí peleándola dice aquí es pura suerte como pueden ver la trae atorada con otra línea aquí mira las dos canadas ahí están mira como pueden ver ustedes aquí señores y las dos canadas la está peleando aquí estamos pescando en este laguito un agua muy bonita a ver si eso se va por este lado por este lado por este lado pueden ver aquí como la está peleando ahí está señor tenemos agarrado otra trucha mira oh mira lo que trae mira alguien la pegó con eso mira mira como pueden ver aquí señores alguien la pegó como maestro fíjate con que hay dos los maestro verdes tú dices que tiene la fin de fe la fin de fe y yo no la pegué ya estaba ya ¿ese lo está viendo? pueden ver ustedes aquí como la pegó el jefe lo felicito ya lleva dos yo no llevo nada pero así es que ahí está la animalita como pueden ver ya casi se despega la animalita de aquí pueden ver ustedes aquí ¡mio! 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 pinche anselote le metía mira pueden ver ustedes aquí el color que bonito este animalita sí saludo a ver saludo al público truchita hola amigos hola hola amigos ¿cómo están? saludes aquí pescando con Eva y sus aventuras pescando con Eva y sus aventuras ¡mio! ¡mio! señores aquí su servidor la primera truchita hasta brincó contento aquí es que ya empezaron ya empezaron a pegar miren solita viene aquí solita viene aquí a la orilla como pueden ver ustedes aquí está grande necesito la malla como pueden ver ustedes aquí ¡ay! se me va así es que aquí pueden ver señores parece que estuviera muerta señores pueden ver ustedes aquí ¿eh? ¡ay! al revés al revés así es que gracias jefe ahí estamos ya hasta se me olvidó la bolita pero a ver jefe usted tiene experiencia usted tiene experiencia en esto yo le metes la de esta aquí mira nomás espérate jejeje así así cuenta que todo guay ahí está pueden ver ustedes aquí la truchita queda ya lista ya 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 vamos para el caldo pueden ver ustedes aquí ¿sí? a ver truchita este saludos a mi esposa saludos a mi esposa a todos mis hijos y a los que ven este video nos movemos del lugar y estamos agarrando a más pique aquí está aquí al comandante Ignacio Cortés le acaba de ir una en lo que arreglaba la otra caña así es que pueden ver ustedes aquí estamos activados hasta dobló la caña le dobló la caña ¿verdad? estamos tirando aquí señores con el Powerbait verde fosforescente y un Maestel verde con la cabecita anaranjada zona que están pegando ahorita aquí en este laguito así es que aquí tenemos de todo señores para ver cuál es el que les gusta la truchita los pelícanos blancos parece nieve bonito color estos animales la naturaleza de los ríos lagos pegando la caña el señor comandante pegando la trucha la trucha al agua el agua la trucha así es que bien nomás pueden ver ustedes como le jala al hombre ahí viene ahí viene ahí viene la truchita así es que ahí estamos pueden ver ustedes aquí se me hace que perdí la la traía la saca al suelo la saca al suelo la saca al suelo la saca al suelo saca la lengua hi cristal hi cristal hello ahí estamos ahí grabándole aquí lo que es como repito la naturaleza pueden ver ustedes el como cantan los pajaritos espero que cuando miren este video oigan a mi me gustan mucho los animales aquí por eso me gusta grabarlos pueden oír como hacen casi parecen ranas allá está el comandante aquí mi jefe quitándole a las tripitas a las poderosas truchas como pueden ver ustedes así es que aquí estamos ya dispidiéndonos del día de hoy con él ya no agarramos pique ya no agarramos pique nada más agarramos cuatro truchitas aquí hay tres y una que tenemos en el carro así es que aquí estamos Ignacio Cortés y su servidor pescando con Evra y sus aventuras parece que tiene carnita roja esta hija mira tiene carnita roja pueden ver ustedes aquí dice que tiene carnita roja la la trucha como pueden ver ustedes aquí señores un tecolote vamos a ver si lo agarramos lo pueden oír ustedes es un tecolote señores ahí está el tecolote señores mire parece gente señores ahí está salió volando chau